Funcionarios de la Oficina de Suministros de la UCR ganaron la bandera azul ecológica en la modalidad de cambio climático. Este galardón es un reconocimiento a los esfuerzos de esta entidad en la gestión de contrataciones administrativas, así como en el impulso de compras sostenibles. Este galardón es otorgado por el Comité Técnico Nacional Evaluador, compuesto por instituciones y organizaciones gubernamentales. Este programa lo que consiste es que el mensaje que da al mundo entero, porque es algo internacional, es darle a conocer a la comunidad que en este lugar, en este caso la Oficina de Suministros, se respetan las leyes, se minimiza el impacto al ambiente. Y la calidad de vida, en este caso, a los funcionarios de la Oficina de Suministros. La Oficina de Suministros inició este programa en mayo del 2013 con la implementación de 10 parámetros relacionados con combustible fósil, gestión residual, contaminantes atmosféricos, tratamientos de aguas, compras sostenibles y educación ambiental, entre otros. Estamos muy orgullosos, esto significa mucho para nosotros, pues hemos hecho también un enorme esfuerzo que hemos tenido que combinar con nuestro trabajo diario para poder atender cada uno de los parámetros que exige y que demanda la obtención del galardón. La Oficina de Suministros es la primera instancia de la UCR que obtiene este reconocimiento por implementar acciones concretas para reducir los efectos de cambio climático. Se trabajaron con los microorganismos eficientes, que son organismos vivos que depositados en este caso en el tanque séptico, permiten que esa agua pueda ser utilizada en otro momento y con otro tratamiento para utilizarse, para regar plantas, para utilizarlo en los mismos sanitarios. La categoría de cambio climáticos se orienta hacia la responsabilidad ambiental empresarial en el marco de sostenibilidad, con el propósito de reducir los efectos del cambio climático mediante una gestión ambiental integral.